Había una vez un bar muy famoso en Algeciras que estaba en la calle Prín, esquina con el Calejón Bailén, que se llamaba Barquito. Y ahora, ese bar que se perdió hace muchos años, ese regusto de ese pescado frito y de ese pescado adobo y esos guisos, se ha trasladado a un nuevo barquito. Y este nuevo barquito está aquí en la Plaza de Abasto. Y como podéis comprobar, que me están grabando y estáis grabando a Aitana y a Eli, que están aquí, vuelve a ser un referente del pescadito frito. Aitana, buenos días. Buenos días. Aquí se come un pescado frito de locura, ¿no? Pero de locura, es fresco de todos los días. Más fresco que aquí. Escúchame, aparte, aparte del pescadito frito, aparte de vuestras tapitas que tenéis, porque eso es un salpicón de pulpo. De pulpo, sí. Pulpo alineado, que se decía en mi pueblo. Sí, sí. Pulpo alineado, que bueno, eso es de las tapas típicas de este pueblo. Claro. Porque aquí el pulpo parece que se está perdiendo y el pulpo ha sido una de las cosas que más en tapas se ha comido. Pero aparte de eso, también hacéis arroces, que está aquí enfocando Ramón, enfoca Ramón el arroz que están haciendo. Que todos los sábados hacéis arroces, ¿no? Sí, todos los sábados hacemos arroz. Y todos los días solemos tener una o dos tapas calientes. Ahora mismo, hoy tenemos, como tú bien has dicho, el salpicón de pulpo, el arroz con marisco y el atún en tomate. Qué buena pinta. Vamos a ir a ver el atún en tomate. Qué buena pinta tiene. Fíjate tú, fíjate tú, fíjate tú el atún en tomate este. Niña, llévatelo. Ramón, saca la bolsa y vamos a llevarnos a la casa, porque esto estoy triunfo yo en mi casa. Escúchame, aparte, tenéis unas promociones increíbles. Sí. Todos los días tenéis vuestra cervecita con la tapa. La tapa del día a dos cincuenta. A dos cincuenta. Y si queremos una cerveza con tapa de pescado, que ahí tenemos. Pues un eurito más nada más. Tres con cincuenta. Pero yo me he quedado con una cosa que me ha sonado a gloria. Yo puedo comprar pescado y tú me lo frías aquí, ¿no? Sí. Si tú no quieres que te huela la caza pescado, pues yo te lo frío. La más de baratito. Tres euros con cincuenta kilos de pescado. Pero, claro, con la condición de que te lo tiene que comer aquí. Bueno, pues te lo comes aquí y ya está. Te toma la cervecita y ya está. Más barato no te puede salir. Y te comes tus boquerones ahí, venga, boquerones fritos. La más de acusto. Cosa más buena ahí. Pues ya sabéis, si queréis disfrutar en la Plaza de Abasto, haced una para en el camino, que a mí me gusta. Es decir, tomarse una cerveza, tomarse una tapita de arroz, tomarse un pescadito frito, fíjate los salmonetes. Ramón, enfócame los salmonetes, hombre, que me gustan a mí los salmonetes fritos. Fíjate qué salmonete más bueno. Uy, me creía que tenía aquí un cristal y he metido así la mano. Mira qué boquerones, ¿eh? Fíjate tú, ¿eh? Los calamares. Todo fresco de hoy. Qué cosa más buena, ¿eh? Si queréis hacer una parada de las compras, venid a ver a Itana y a Eli, que están aquí, dale que te pego. Eli en su cocina haciendo el arroz y a Itana atendiendo. Se paran, se toman una cerveza, se toman una tapita y dicen, bueno, Eli, que me voy para la casa y me va a regalar ya mismo, ¿eh? Seguro. Seguro. Sí, sí, sí. Además de verdad. Pues ya sabéis, este nuevo barquito está aquí en la Plaza de Abastos. Entráis por la Puerta de Levante a mano derecha. Cogéis dos puestecitos y ahí encontráis por el barquito. Y se está fenómeno. Y son unas fenómenas y aquí, desde luego, se tapea de lujo. En la Plaza de Abastos, no te lo pierdas. Gracias.